Es verdad que gracias a este tren Liz Padilla se hizo muy famosa Y aunque hoy tú y yo lo hemos bailado en repetidas ocasiones Son pocos los que saben quién es la persona que lo canta Se trata de Pablo Vittar, quien actualmente es un cantautor y drag queen brasileño Que solo tiene 29 años de edad y ya es todo un artista de talla mundial Pablo Rodríguez da Silva, como es su verdadero nombre Nació en el seno de una familia disfuncional luego de que su padre biológico lo abandonara Al saber que su madre se encontraba en embarazo Desde su infancia empezó a ser señalado debido a su comportamiento El cual era diferente a los niños de su edad E incluso en la escuela llegó a tener mucho bullying Pablo siempre tuvo claro que había nacido en el cuerpo equivocado A su vez sabía que su vida no quería ni casarse ni tener hijos En su mente siempre hubo pensamientos de éxitos Estaba seguro que había nacido para grandes cosas y a su vez dejar su propia marca Este artista nació en Sao Luís y criado en ciudades del interior de Maranao y Pará La realidad fueron muchos los lugares donde vivió Solo en búsqueda de su éxito A los 16 años Vittar se mudó a Inda y tuvo a Sao Pablo Para intentar comenzar una carrera artística Pero desafortunadamente no tuvo éxito y terminó trabajando en bares de comida rápida Salones de belleza y como vendedor por teléfono Todo esto fue lo que vivió de la mano de su temor en mostrar lo que realmente era Pero con el paso de los años Vittar asumió su homosexualidad frente a su madre y hermanas Mismas que se convirtieron en su gran apoyo A partir de ahí empezó a trabajar en el ámbito musical arduamente Y para el 2019 ya era conocido por muchos Entre sus éxitos están 111, Lilith, Ponte Perra y ahora Son de Amores Adicional a esto su gran talento le ha permitido relacionarse con otras celebridades Ejemplo claro es su gran amistad con la colombiana Karuji Pero sin duda lo que más se resalta de este artista es su gran estilo Ese que deslumbra a muchos Y es que de Pablo siempre podemos esperar un estilo único ¡Gracias! 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 ¡Gracias!